La secretaria general del Movimiento de Mujeres Unidas, Fátima Peña, dijo este lunes que son mal infundadas las declaraciones del procurador general de la República, Francisco Domínguez Prito, de que penalizará a los clientes de prostitución. Fátima Peña indicó que ninguna ley del país prohíbe el trabajo sexual, por lo que exhortan al procurador a realizar un diálogo con las organizaciones que dan apoyo a las trabajadoras sexuales. ...de esa ley del proceneta para atacar a los clientes, y eso es lo que nosotros queremos que él entienda, que se acerque a nosotras, que nos llame a un diálogo, que nosotros estamos dispuestas a ir para que aclaremos las situaciones. El secretario general de Mujeres Unidas dijo además que a quien debería aplicarse todo el peso de la ley es a los procenestas, que en muchas ocasiones abusan laboralmente de las trabajadoras sexuales, imponiéndoles multas y castigos de manera arbitraria. ¡Gracias! ¡Gracias!